El Cristo Negro, o Señor del Hospital, es venerado en el municipio de Salamanca. Su festividad es el Marte Santo y en este año se cumplen 463 años de su llegada a Salamanca. Una de las fiestas católicas más famosas de la ciudad por su leyenda historia es el Cristo Negro, que representa una atracción religiosa y turística. En el interior de la parroquia del Señor del Hospital, llamado así porque se encontraba a un costado de un hospital para indios, está un Cristo de color negro de Zabache con una inclinación de cabeza semejando a la muerte. Según cuenta la leyenda, el Cristo anteriormente era de color blanco, pero al ser persiguido por sus enemigos en un enfrentamiento de indios contra españoles, en los años de Guerra de Independencia, se tornó de color negro para esconderse entre arbustos, pues fue abandonado en ese momento. El Cristo Negro fue elaborado en el municipio de Pátzcuaro con pasta de caña en el año 1543, mide un metro con 80 centímetros y pesa 13 kilogramos. El Cristo Negro es considerado por muchos creyentes como milagroso, además de que millones de fieles van a visitarlo año tras año de diferentes partes del mundo cada Semana Santa en el Martes Santo. El día martes 4 de abril a partir de las 10.30 de la mañana, se realizará un recorrido que se llevará a cabo con la bendita imagen del Señor del Hospital por las calles del centro. Posteriormente a las 12 horas habrá una celebración de Eucarística perseguida por el Obispo de la Diócesis, Enrique Díaz Díaz. Durante las celebraciones de Semana Santa, el santuario permanecerá abierto para la veneración y adoración de la bendita imagen del Señor del Hospital, todo el día durante la Semana Mayor. Con información y imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.